Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no será invitada al funeral de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, informó el periódico inglés de Telegraph a la redacción de Jordi Hueve en Barcelona. De acuerdo con los dichos del diario británico, se presentará una invitación para que Argentina envíe a un representante diplomático al funeral que tendrá lugar en la Catedral de St. Paul en Londres la próxima semana. Sin embargo, la mandataria sudamericana no será invitada como señal del disgusto de Gran Bretaña con respecto a las afirmaciones provocadoras de Kirchner sobre las islas y las últimas leyes sobre modificación del sistema judicial en Argentina. Al enterarse de todo ello la familia real recibió un pedido especial de la familia de Margaret Thatcher para que se le prohíba la entrada a la dictadora argentina al velatorio de su respetada Margaret, quien siempre sostuvo y defendió la defensa de la democracia y sobre todo de los intereses individuales de las personas. Por su parte, el canciller argentino Héctor Timerman dijo a la prensa de su país que la noticia era una provocación más de Gran Bretaña. ¿A mí qué me importa si me invitan a un lugar donde no pensaba ir? Dijo Timerman en una entrevista con la Estación Radial Argentina del Plata. La mujer murió, que la familia la vele en paz, agregó. Al enterarse de estas declaraciones propias de un maleducado, la familia de Margaret Thatcher elevó un pedido al primer ministro David Cameron para que la actual embajadora Alicia Castro se disculpe o no se presente a la ceremonia. Thatcher es admirada por todo el pueblo inglés en general sin discriminación de partidos políticos. Ella fue la que sacó del pozo a Gran Bretaña y la colocó en la situación de privilegio que goza hoy día. Jordan Webb confirmó que habría sido la familia de Margaret Thatcher quien habría vetado la invitación de Cristina Fernández, ya que dijo es muy inapropiada su visita. Además, solicitó estudiar las maneras de prohibirle definitivamente la entrada al país en cualquier circunstancia a ella y toda su familia. A pesar de que según el protocolo, se debe convocar a los representantes de todos los países con los que Gran Bretaña mantiene relaciones diplomáticas normales. En su lugar, se envió la invitación a la embajadora argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro con la condición de que pida disculpas formales por las declaraciones de Héctor Timerman. De buena fuente Jordan Webb piensa que Alicia Castro, quien todavía no ha confirmado su asistencia, no lo hará. Si eres un argentino por el mundo, recomendamos te suscribas a nuestros vídeos de YouTube y te mantengas siempre bien informado y con la realidad de los sucesos, que es la única verdad. En Facebook buscanos en argentinos y el mundo. Gracias. Y viva la libertad.